¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un contenido un poquito diferente a lo que estáis viendo y bueno como veis estamos en mi en mi página de Pordede que es donde yo normalmente veo las series así que como veréis en el título del vídeo os vengo a hablar de las series que estoy siguiendo actualmente algunas de ellas pues las he terminado de ver ya porque me aparecen ahí pero ya las he visto y otras pues las he dejado un poquito abandonadas porque no quiero acabarlas por el momento porque me da mucha pena así que bueno empezando por el principio veis que estoy siguiendo Prison Break y esta serie pues va de un hombre como veis aquí ha tenido ciertos problemas a lo largo de su vida a su hermano le han metido en la cárcel con un cargo de asesinato en el cual pues le pueden que le pueden condenar a muerte entonces el protagonista que se llama Michael Schofield lo que busca es meterse en la cárcel para salvarle y solucionar el problema en el que está metido es una serie en la que a mí me parece que tiene muchas temporadas tiene nueve temporadas creo sí no cinco temporadas actualmente creo que estaban haciendo una nueva y bueno me parece que la primera temporada me encanta ya la he visto entera voy por la segunda y la primera temporada para mí es que sublime yo creo que por la novedad la segunda voy por el capítulo entre el 9 y el 13 porque seguramente haya estado viendo y eso y no los tenga apuntados la siguiente serie que sigo es South Park que bueno no es que la siga habitualmente pero sí que me gusta llegar y cuando estoy comiendo pues colocarme un capítulo salteado y ver qué pasa son a cuatro niños que viven en un pueblecito que se llama South Park y viven unas situaciones que son bastante surrealistas la trama me encanta porque es diferente siempre te sorprende te salta con con algo nuevo pero lo mejor de todo no es eso sino que tratan temas que son reales y lo enfocan desde un modo surrealista y a la vez con un toque de humor y sarcasmo la verdad que me encanta esta serie tiene muchas temporadas creo que tiene 20 temporadas y mira la temporada 20 la están la van a sacar a partir de septiembre de este año en la siguiente serie que sí que veo se llama de mí de la conocí pues porque en un canal de la televisión en españa pues lo estaban echando por las mañanas y me enganchó el primer capítulo que vi pues me gustó mucho y bien segundo y el tercero y decidí buscarla por por desde actualmente la tengo bastante abandonada no la sigo no la sigo como veis muy ni en orden pero si intento tenerla al día porque me gusta mucho va de una familia de 5 en el cual la madre y el padre pues tienen pasan algunos problemas económicos y los niños pues sus problemas de adolescentes excepto el niño pequeño que es un poco raro la verdad es que la recomiendo si queréis pasar un buen rato los capítulos son cortísimos por lo que si estáis desayunando o queréis cenar o estéis solos por lo que sea pues os lo ponéis os entretenéis un rato la siguiente serie que sigo entre otras no sé por qué la tengo aquí marcada pero es flash ya le he terminado de ver creo que estoy esperando la temporada 3 y por eso me aparece y bueno está esta serie la recomiendo en la primera temporada así que tengo que reconocer que no me gustó mucho porque me gustó pero me parecía un poco infantil esta segunda temporada ya es vamos es la pera me encantado flash como ha sido en esta cadena la cw también saca creo que con crónicas vampíricas originals y alguna más a lo mejor a ru también pero no estoy muy segura y bueno sigo esas series y bueno está por el momento ha sido la que más me ha gustado porque ha tenido ha sabido mantener la tensión del principio al fin y va pues si sabéis quién es flash o por si no lo sabéis pues es un es un muchacho que trabaja con con la policía pero es científico por decirlo así y de repente le cae un rayo por la explosión de un acelerador de partículas y se convierte en flash ya está es más o menos eso y ahora le toca pues combatir el crimen y todo eso es bastante interesante se basan en algunos cómics y eso creo no sé yo no soy la experta el experto es es mi novio así que os dejaré su canal en la pantallita para que veáis cuál es y que paséis a echarle un vistazo bueno en la siguiente serie que veo es better call soul que por si no lo sabéis es una precuela de la serie breaking bad que bueno me encanta breaking bad y esta serie pues va de del abogado de esa serie tiene actualmente dos temporadas la tercera todavía no ha salido y como veis me faltan todavía cuatro capítulos pero es que son son muy largos y me parece que es una serie que va muy corta hoy va muy lenta con respecto al contenido pero es muy interesante porque cuenta la vida de soul goodman desde sus inicios cuando empezó siendo abogado y la verdad es que me gusta mucho la verdad no es como breaking bad pero si tiene muchos detallitos que llaman mucho la atención y me encanta vamos la siguiente es ricky morty que por si no os acordáis en mi vídeo de botones de descarga puse muchos muchos botones de descarga con rick y con morty y bueno y es que es una serie que descubrí hace relativamente poco y bueno vamos por la segunda temporada me he dejado los dos últimos sin ver porque me da muchísima pena terminar la temporada no sé qué me pasa pero es que no quiero verlos porque me encanta de verdad es una serie surrealista va de un abuelo y su nieto el abuelo es un científico que está está todo el día borracho está como loco y el nieto pues está muy metido en sí mismo y bueno va de viajes espaciales y todo es puede recordar bastante a la la serie de historias corrientes o regular show mordecai rigmi por ejemplo pero esta es mucho más de adultos no está no es recomendada para niños pero de verdad que es una serie sublime que por si no la habéis visto nunca os la recomiendo pero 100% bueno y la última serie que estoy siguiendo que ya la he terminado la terminé hace poco es stranger things que bueno tiene una temporada porque relativamente nueva salió creo que me dijo mi novio que salió el 25 de julio o cosa así y bueno tiene ocho capítulos pero es que os las recomiendo o sea es de netflix por cierto y no sé si sabéis pero netflix en el momento en el que sale una serie pues sale la temporada entera a mí me encanta esta serie de verdad no sé si están pensando en sacar otra temporada si la sacan desde mi punto de vista yo creo que no deberían porque creo que la novedad y todo ya lo han dicho en en esta pero de verdad os recomiendo que os hagáis un maratón de la serie y que lo veáis de peapa porque es que es buenísima va de de unos niños que juegan a un juego de mesa y uno va a su casa o cuando ya es por la noche y se va de camino a su casa pues desaparece y su madre pues le intenta buscar y bla 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 no voy a decir nada más porque es que os hago spoiler y no quiero es una serie de verdad sublime me encanta la serie os vais a enamorar de los niños vais a decir me encanta y bueno sale sale winona rider y la verdad es que es una actriz que me gusta mucho y bueno nada más como veis ha sido un vídeo bastante diferente a como los hago normalmente pero es que soy una adicta a las series adicta a los animes adicta a las películas y cuando salga las siguientes temporadas de las otras series pues haré otro otro vídeo sobre las series que sigo y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.